Noticia de último minuto. Estados Unidos anuncia avances en su programa de armas hipersónicas para hacer frente a China y Rusia. Patriotas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha anunciado recientemente el desarrollo de un nuevo programa de armas hipersónicas llamado cohete de crucero de ofensiva hipersónica, ACM. Este programa se centra en el desarrollo de un cohete supersónico que será capaz de alcanzar velocidades 5 veces superiores a las del sonido. Además de maniobrar y cambiar de dirección y altitud de forma impredecible para evitar su interceptación. Amigos, este anuncio llega después de que el prototipo de un arma hipersónica desarrollado por Estados Unidos no tuviera éxito en su última prueba en marzo de este año. El jefe de la Fuerza Aérea estadounidense, Frank Kendall, admitió la falla en la prueba del cohete AGM-183A y señaló que están analizando los datos, para determinar las perspectivas del programa. Mis patriotas, la necesidad de desarrollar armas hipersónicas se debe a que Estados Unidos cree que China y Rusia ya han desarrollado este tipo de armas capaces de alcanzar sus bases en el Océano Pacífico, lo que representa una amenaza importante para su seguridad nacional. El cohete de crucero de ofensiva hipersónico es parte del esfuerzo de Estados Unidos por ponerse al día rápidamente y competir con China y Rusia en la carrera armamentística para desarrollar las armas hipersónicas más letales. Se espera que este programa sea un gran paso hacia la igualdad con sus rivales y garantice la seguridad nacional de Estados Unidos en el futuro. El desarrollo de este programa será financiado con 150 millones de dólares solicitados en la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2024 de la Fuerza Aérea. Se espera que el desarrollo y las pruebas de vuelo del cohete de crucero de ofensiva hipersónico se completen ese mismo año. Con este anuncio amigos, Estados Unidos muestra su compromiso en mantenerse a la vanguardia de la tecnología militar y asegurar su posición como líder en la defensa de su nación y sus aliados. Y dime tú qué opinas. Dios bendiga y proteja a todos los Estados Unidos de América y sus habitantes.